¡Ey! ¡Ey! ¡Ayúdame a la c***! Verónica Vásquez quedó golpeada tras luchar con el sujeto que robó su vehículo. El sospechoso la arrastró un par de segundos y luego ella se cayó del automóvil. Estaba en el momento entregando un pedido de comida de Uber cuando dos sujetos se acercaron al vehículo. Solo bajé del carro, lo dejé el carro encendido y la dejé la orden en lo que me daba la vuelta. Veo que estas dos personas se acercan al carro, uno de ellos llega a entrar al carro y pues la reacción mía, no sé por qué, yo sé que fue la más imprudente que pude tomar, pero pues fue a luchar con él. En ese momento fue que lo agarré del suero y pues el zíper se abrió. En ese momento ya él jaló la, con su pierna me empujó y ya fue que me arrastró un poco por la calle. Ella dice que pudo encontrar a una vecina del lugar quien le ayudó a llamar a la policía. El vehículo fue encontrado a una escuadra de ahí. Reaccioné como que qué estoy haciendo, primero está mi vida, antes que el carro. Seguí corriendo como por la curva que se encuentra aquí y veo que ellos se vienen de frente, las dos mismas personas. Y ya me asusté, pensé que venían a atacarme a mí, pero ellos corren detrás de las casas que se encuentran en este lado. Seguí corriendo ya para buscar ayuda, ya había llamado al 911 porque nunca despegué el celular, por gracias a Dios. Y en ese momento ya yo veo que pensé que dejaron abandonado el carro y no era así. Pues seguí corriendo hasta encontrar a una persona en la calle, estando con la policía en línea. Y pues ya esa señora ya me calmó un poco y vi que el carro no estaba, una tercera persona lo había tomado. Verónica dice que después la policía encontró el automóvil Toyota, pero no estaban sus pertenencias de valor, como sus tarjetas de crédito, un iPad y 1.800 dólares en efectivo que había retirado del banco para pagar la universidad de su hijo. Yo me forcejé, le costó arrancar porque yo dejé el freno de mano puesto y él acelera, acelera, acelera en lo que yo forcejeo con él. Y pues parece que se percata que tiene el freno de mano puesto y ahí fue donde arranca. Se suelta el zíper y ya fue donde ahí me pude, pues me caí. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ayúdame a la c***! ¡Llevarte! 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 La conductora de origen boliviano dijo que es cosmetóloga profesional, pero debido a la pandemia no pudo seguir desenvolviéndose en su campo. Y al manejar pudo encontrar un alivio para sostener a su familia. Yo lo que quería, tengo un par de meses que acabo de pagar mi carro, ha sido una época muy dura para todo el mundo, gente que ha perdido su trabajo, en mi caso mío yo soy cosmetóloga de profesión, me he dedicado a todo en estos momentos en lo que pueda generar dinero para ayudar en el entrar de dinero en la casa. Las autoridades de policía de Atlanta no han respondido aún si tienen a sospechosos identificados. La conductora agregó que las autoridades tomaron huellas digitales dejadas en el vehículo, pero no hay resultados aún. ¿Qué le ha dicho la policía de los sospechosos? Pues hasta la fecha, solamente el día de ayer he recogido el carro de la grúa donde los parquean. Me dijeron que acaban de recibir al día de ayer por la tarde las huellas. Por su parte, la empresa Uber, en un correo electrónico enviado a Telemundo Atlanta, dijo que lo sucedido es alarmante y que se han comunicado con la conductora y están listos para ayudar a la policía en la investigación. Verónica agrega que no dejará de conducir con el servicio Uber, pero permanecerá más atenta a su entorno y advierte a los demás conductores al respecto. Yo siento que para mí yo tengo un lema, que el lema mío es que cuando es tu hora es tu hora, ya sea de día, tarde, noche. Yo prácticamente siempre lo hago de noche y esta vez que lo hice de día fue cuando me vino a ocurrir esto. Gracias.